¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ay, que hoy la sorprendió que he venido por detrás y como le gusta a usted que venga por detrás Ayer no hubo vídeo porque estoy de mudanza Ya haré un vídeo para contaroslo bien y al detalle, porque yo cuando me mudo de casa, cuando me mudo de piso, cuando me mudo de oficinas, me mudo también de vida, de ilusiones y de muchas cosas No, no sofráis, San Juan está aquí pero también sabéis que yo cuando cambio un poco de vida, me rapo al cero chaval, y esta vez lo he hecho pero además con maquinilla, o sea que esto si Dios quiere será el vídeo de mañana pero, hoy, después del lunes martes y miércoles, de descanso total y absoluto, después de los 550 kilómetros de la Poweradeon Force Madrid-Lisboa, vuelven los entrenos y os voy a contar cómo va a ser este próximo año de entreno, porque ya faltan menos de 365 días para a Lisboa o revienta tercera edición Venga, zapatillas y a correr Y como siempre, tengáis lo nivel que tengáis recordad, utilizar una aplicación que os permita trackear los kilómetros, no sólo por la cosa del postureo, que está bien, sino sobre todo para luego ir a www.ivapi.org y dar esos kilómetros a una causa solidaria Así que si ya lo tenemos todo listo ¡Empezamos a correr! Como sabéis, el tema que nos ocupa hoy es comentar rápida y brevemente cómo van a ser los entrenos sanjuaneros desde ahora hasta adelante Punto número uno, tener un entrenador y hacerle caso al 100% es una cosa que os recomiendo mucho porque yo no lo he hecho y así me ha ido Sí que tengo un entrenador, que es Rubén Gadea pero Rubén, sabes que yo a vez en cuando pues por horarios, por trabajo, etcétera digo, ¡ay sí, ya lo haré! Luego lo hago a mi manera Este año te prometo que todo lo que me digas 100% de caso de lo que me vayas diciendo en cada día Punto número dos, en tener una dietista que es la compañera de Rubén Andrea Ferrandis y entonces, como se conocen mucho entre ellos y trabajan con el mismo método ahí en Sanus Vite pues me va a marcar unas pautas y también no voy a estar medio año diciendo, ¡ah, cómo no! que me sale del culo y luego cuando quedan dos meses para la carrera empiezo a finar porque esto tampoco se puede hacer Punto número tres En estos entrenos que voy a hacer no solo voy a entrenar volumen sino que también voy a entrenar series, ritmos, etcétera ¿Qué pasa? Que Rubén ya me lo decía que tenía que hacerlo pero el San Juan es tan listo que le decía ¡Ay! Es que yo, ¡f! como ya voy muy estresado, etcétera si además cuando corro en los entrenos tengo que mirar un poco a cuánto haces la serie el crono, etcétera bueno, pues está claro que para mejorar y para llegar a ser algún que ritmos me va a tocar hacer esto Punto número cuatro Entreno de bicicleta ¿Qué tipo de bicicletas? Los dos o tres tipos de bicicleta Uno, el de carretera Dos, muy importante el de mountain bike porque el reto del año va a ser de mountain bike y tres no voy a abandonar lo que empecé a hacer que creo que me funcionó muy bien de los spinnings entonces spinning barra rodillo los días que no pueda salir ¡Tac, tac, tac! Punto número cinco Este año voy a hacer diferentes pruebas van a haber al menos un par de Ironmans ahora os lo contaré van a haber al menos un par de pruebas de bici por etapas ya os lo contaré pero no voy a perder en ningún momento de mente que el reto del año es la Madrid-Lisboa ¿Esto qué quiere decir? Ostras, pues que si voy a una carrera y esa carrera la tengo que hacer a unos ritmos porque es parte de un entreno no voy a fijarme esa carrera con el... Evidentemente intentaré acabar pero si por lo que sea no acabo esa carrera pues no pasa nada porque era un entreno hecho a unos ritmos con el peligro de poder petar pensando no en esa carrera sino en la Madrid-Lisboa que es una cosa que este año no he hecho todas las carreras que hacía decía que eran de entreno pero estaba ahí en la Titan y lo quería dar todo estaba en los 5 Ironmans y lo quería dar todo estaba en un Ironman y lo quería dar todo estaba... y entonces, bueno pasa que no en todas las carreras puedes dar lo mejor de ti mismo y luego llegar a tu objetivo del año y estar también a tope Punto número 6 si voy a basarme tanto en bici quiere decir que 1. tendré que reducir un poco de correr 2. tendré que reducir un poco de natación y 3. tendré que reducir un poco de tomarme copichuelas con los amigos que en realidad tampoco ya no tomaba muchas o sea que a la mierda las copas lo del tema del reducir el correr es una cosa que ya me gusta porque a pesar de que correr a mí me flipa tiene dos hándicaps para mí el primero es que creo que como soy un tío pesado como más corro yo correría cada día entonces si cada día voy corriendo iría cascando mucho las rodillas y dos al final mi cuerpo está tan acostumbrado a correr que cuando salgo a correr 10 o 12 kilómetros yo creo que ya no mejoro nada porque no hago ritmos no hago series, etc. entonces para mí salir a correr 12 kilómetros a 4.30 al kilómetro evidentemente que estoy haciendo ejercicio pero ahí no creo que específicamente esté mejorando en nada y por último y no por eso menos importante me voy a buscar fechas en vacaciones como sea para ir al menos un par de veces a reconocer el terreno de la Power en especial en la etapa 7 que es la que en estos dos años me ha tenido ahí atravesado entonces cuidado que después de decir esto dices hostia San Juan y qué carreras vas a empezar a entrenar es que empiezo a entrenar ahora mismo y me suda la voz o sea durante un año voy a ponerme más fuerte que el vinagre voy a buscar descansos voy a buscar buena planificación pero no voy a parar en todo el año entonces solo para empezar dentro de tres semanitas 23 de octubre tenemos en marinador el Pure Triathlon marinador distancia Ironman esto el 23 de octubre ahí a darlo todo a ver qué tal y cómo estoy físicamente será un buen test después de esto en el mes de noviembre hay una carrera que se llama Transcumbres que se hace en Argentina y que es una carrera por etapas en BTT muy 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 técnica entonces creo que esta me irá bien no sé si voy a poder acabarla o no pero yo os digo que el objetivo ahí va a ser ir a entrenar la técnica ir a entrenar subidas jodidas ir a entrenar bajadas jodidas si me caigo ahí y me hago daño espero que no pase pero el objetivo no es no caerse sino arriesgar aprender etcétera mejorar en todo esto y si por lo que fuera no acabara pues no pasa nada porque me voy ahí a entrenar a saco a sufrir a saco y a estar cada vez más mentalizado para la Madrid-Bisboa y todavía antes de fin de año ojo cuidado México Cozumer un pedazo de Ironman que me casco y después de esto también antes de acabar el año Titan Tropic en Cuba otra vez una carrera por etapas en BTT que tiene que seguirme curtiendo para saber bajar subir y llanear en cualquier tipo de terreno o sea que hasta aquí el vídeo del día like si os ha gustado y like sobre todo si tenéis ganas like si os ha gustado y sobre todo like si tenéis ganas de este canal que dejo el link aquí abajo para que os paséis a suscribir no hay ningún vídeo ni nada pero así cuando subamos dentro de unas semanitas lo primero seréis los primeros en daros cuenta que se puede entrenar cualquier gracias